Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy tenemos dos asuntos muy muy distintos pero muy interesantes que hay que tratar Puesto que tuvimos la presencia de Pimi que se refirió a muchas cosas que hace el Mew y que algunas veces no nos damos cuenta o no sabemos por qué lo hace pero él ya reveló cuál es la razón Además tenemos un asunto muy serio que pasó con Tontawan, una de las actrices que debutará con los F4 de Tailandia y que ha causado un revuelo en las redes sociales Y además que ha estado la voz a un problema muy presente en la actualidad Así que quédate y entérate de todo y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas al canal Y bueno si más chicos comenzamos Y bueno que pasó realmente con Tontawan si la actriz que va a estar en la famosa producción de los F4 de Tailandia Ella recientemente en un tweet hace poco dejó conocer que mucha gente la ha estado ofendiendo con muchos comentarios negativos y fuera de lugar en sus redes sociales Lo cual llamó mucho la atención ya que ella es una chica muy muy bonita y que recién está empezando en esta industria Además que su hermano es Tom Hong quien trabaja para Nadao Bangkok que es una empresa muy conocida aparte de esto Podemos saber que cuenta con el apoyo de todos los F4 yo creo que de toda la gente ya que nadie tiene derecho a ofenderte por ningún motivo y menos por tu cuerpo Así que ella lo que colocó en el post en su Instagram fue En realidad constantemente me avergüenzo de mi cuerpo pero no me lo guardo para pensar en ello porque tengo una alta autoestima Pero llega el punto de que otras personas que leyeron estos comentarios no solamente yo pero me refiero a otros también que se sienten mal consigo mismos Es un impacto indirecto que hace que otros que lean estos mensajes también se vean afectados negativamente en su confianza Todavía tengo el aliento de todos ustedes que comentan para felicitarme y admirarme Pero aquellos que no son famosos no entienden esto así que quiero hacerles saber que estoy aquí animándolos a todos Todos tenemos nuestra propia belleza ten confianza en ti mismo y ámate más a ti mismo la sociedad es fea no nosotros Y con esto dejo conocer como mucha gente ha estado mandando muchos comentarios fuera de lugar que para variar no tienen ningún sentido Yo no sé por qué la gente toma esta actitud contra no solamente a los artistas sino a la gente en general Para buscar la manera de lastimarla y hacer bajarle la autoestima yo no sé por qué la gente es así realmente Sin embargo lo que hizo Tontawan muestra toda la fuerza y el carácter que ella tiene Y que nos demuestra que no tenemos que dejarnos bajonear por absolutamente nadie Y yo creo que este es uno de los actos más reconocerles que se puede dar por parte de un artista Incluso que Tontawan recién está empezando en el medio y todos la conocemos como tú Pero ella nos da una gran lección con este mensaje y esperemos que ya la dejen de molestar Porque incluso sus compañeros de Lenko pidieron que por favor ya le dejen de mandar este tipo de comentarios Y tienen toda la razón porque nadie tiene que ser objeto de este tipo de comentarios maliciosos Así que yo quiero saber de ustedes que pensaron al respecto y de las palabras también de Tontawan Que yo creo que nos dejó un gran mensaje Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos Que subimos todos los días al canal Continuamos Y tal como lo anunciado al inicio del video Pimin hace poco en una entrevista reveló que a Miu le gusta mucho hacer el skinship Es decir, tener contacto físico es algo que no lo puede evitar Y que cuando tiene que evitarlo trata de mantener sus manos ocultas De esa manera sabe que si mantiene una de sus manos libres lo hará por así decirlo por inercia Es decir, es algo muy muy presente en él De lo cual él no puede evitarlo sin embargo la única manera que él tiene Para no caer en esto accidentalmente es ponerse las manos cruzadas O tratar de que sus manos no estén libres Así que cuando tiene miedo de accidentalmente cometer skinship Obviamente mantendrá sus manos alejadas de cualquier persona Y es que hay chicos cuantas veces no hemos visto a Miu que es una persona que le encanta abrazar Lo hemos visto muchas veces incluso con Golf Que él no lo puede evitar Le encanta muchísimo tener este tipo de contacto Pero solamente con las personas con las que él tiene muchísima intimidad Con las que se siente en confianza y afín Y es que sí muchachos Fue justamente esto lo que reveló Pimin Que obviamente a Miu le gusta mucho hacer esto del skinship Tocar manos Mantener ese tipo de contacto íntimo Lo cual no era de extrañarse Ya que en muchas ocasiones lo hemos visto Sin embargo que alguien haya revelado que él tiene miedo a veces de tener las manos libres Y por eso trata de ocultarlas Nos hizo recordar mucho cuando lo vimos en la previa de Urban Decay Para el concierto de Miu y Golf Cuando Miu estuvo ahí con los brazos cruzados Y es que es su única manera de evitar de tocar a los demás En este caso a Golf Tenemos que tener en cuenta que él solamente hace esto con la gente que tiene muchísima confianza Y obviamente es algo muy aceptable Y un detalle muy bonito de conocer de su personalidad Puesto que todos sabemos que Miu es una persona muy muy seria Pero cuando toma confianza llega a ser bastante divertido Y ver que mucha gente conoce ese tipo de detalles Y nos lo da a conocer Ay que emocionante saber que nuestro muchacho Tiene que cruzar sus manitos para no cometer esto del skinship Sin embargo es una persona muy muy respetuosa incluso en esto Y eso es lo que nos hace amarlo muchísimo a Miu Puesto que tiene muchísimos detalles que cada día nos asombran Y nos conquistan muchísimo ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de cosillas? Y no sabíamos por qué O muchas veces podemos ver como Miu mete las manos en los bolsillos de esa manera Para no tener este tipo de distanciamiento de los demás Y es que es tan bonito cuando hace ese tipo de cosas Ya que todos recordemos que cuando está por ejemplo con Golf No puede evitar estar tocándolo O quizá abrazándolo Puesto que tiene muchísima confianza entre ellos Y es justamente este tipo de actos Los que nos encanta de su personalidad Y que son solamente ellos Y saber que tiene que controlarse Para no tener que cometer este tipo de skinship Nos hace ver el gran ser humano Y gran persona que es ¿verdad? Así que déjenme saber ustedes que pensaron al respecto Y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo Nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau